Estamos de vuelta en la WWE 2K17, esto es mi carrera Cena Ya sabes que vamos por vos El día de hoy vamos a interferir en el combate del señor Big Show contra Cena Que se ha metido mucho últimamente en nuestras actuaciones El hombre quiere destrozar como sea Never give it up, el mismo lo dice, no nos podemos rendir nunca papá Y ha llegado Toma Con el cinturón, Dios mío, y nosotros Levántate negro, Cena Ah, muy bueno que interfiera en nuestro combate Vea, yo pensé que eras un machito y que Toma Yo quiero ver sangre Con el título, ah, eso, dile, dile que se levante Ya, Cena no resistió más Venga para acá nene, venga, venga Ay, 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 ese título es mío Ese título es mío, parcerito Oh, oh Wow, 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 bueno, eso ¿Por qué nos dejaron seguir después de que pasó eso? Dios mío, adivinen qué voy a tratar de hacer con John Cena ¿Saben qué? Creo que todos saben Vamos a coger el título Ahora se lo quiero tirar allá abajo Al parecer es posible Al parecer podemos hacer una plancha Obvio se puede hacer en el juego Pero Miércoles Dios mío, me tengo que parar y le tengo que hacer movimiento Y le tengo que hacer remate No sé si este combate de Cena contra Big Show Lo vayan a cancelar o algo así por el estilo Pero me gusta Levántate, Cena, hermano Este movimiento hace mucho tiempo no sale Pero es que Fuera del ring es el único que puede hacer Así que, señores Estén tranquilos Remate cargado Tenemos dos remates Oh, sí El narrador está diciendo que esta área es demasiado peligrosa Así que eso para mí es bastante bueno Venga, lo que yo quiero hacer es tirarlo abajo ¿Qué ha pasado ahí? Sí, señor Levántate F5 Ahí en el acero Eso puede ser bastante doloroso Ah, bueno No, no sale el F5 Lastimosamente ¿Será que Cena viene hacia acá? Una silla Algo Que nos puedan dar Que pueda ayudar A destrozar a este hombre dentro del ring Por acá no se puede hacer nada más Eso es una nueva zona para nosotros Yo voy a ir por el tiro Oh, creo que me puedo tirar Oh Qué bien, men Esto se sale de control Este De una, de una, de una ¿Qué? ¿Qué pasó con el título? Ay, eso está demasiado loco Dele Oh, oh Dios mío Ahora dicen que ya lo ha ganado Sí, no, no, no No sé hasta cuándo nos van a dejar acá Creo que nos van a dejar matar Ah, su mucha loca Se me huela siempre Ahora solo recibir cariño de Cena Obviamente no hemos podido cambiar movimientos Ni remates Nada Porque no hemos salido De una, de una, de una Boom Esa es la mejor interferencia que hemos tenido el día de hoy Perdón, el día de hoy Ay, el título El tip Que alguien me traiga el título El día de hoy, no De la historia de la WWE Esto se sale de control, men Nunca antes visto en la carrera de Jessica El día de hoy El día de hoy la idea es Subir también reglas extremas Pero por lo que veo Esto Este combate se va a alargar No sé qué va a pasar Vamos para el backstage Creo Mira, mira, mira Esto se sale de control ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Mit! ¡Oh, oh! La cane Ay, creo que ya dañó la caneca sin utilizarla Esa ¡Oh, oh! No, no, no ¿No le volamos o no? ¿Vamos? ¡No! Ya nos hizo su primer movimiento Su remate Parse Esto es demasiado nuevo para mí Primera vez que pasa esto acá ¡No! ¡Miren! Es que Sina ¿Qué ha pasado contigo? Me le debo volar ¿Sí vieron esa caneca? ¡Ah! Es que no me sale ni siquiera el R2 Con razón ¿Vieron esa caneca? No le hemos hecho nada Y ya se va a jodir Men Necesito que alguien me ayude Ahora sí Tenemos dos inversiones Me le vuelo Men, perdí Por knockout Bueno, al parecer no Me voy a quedar otra vez media hora ahí bailando como un mongolo Y John Sina no me hace nada Lo único bueno es que estoy recuperando todas mis inversiones Pero el resto No hay nada Bueno, Sina también las está recuperando Eso se pone duro Me le puedo volar Dime que sí ¡Ay! Si ven que rata ¡Qué rata Sina! Sina No aprovechaste tu momentico Ven, me dejas de recuperar por completo ¡Ja, ja! ¡Oh, yeah! Por acá creo que hay ¡Una maleta! Vamos a darle con una maleta Obvio ¿Quién no quiere darle con una maleta a John Sina? Ahí está ¡Mira esto! ¡Bienvenido! ¡Levántese! Esto tenía que pasar algún día ¿Levanta? ¡Oh, qué pesar Sina! No sé ¿Será que este combate va a ser infinito? ¿Será que se buggeó el WWE? Eso está muy extraño Y ahora sigue reglas extremas Obviamente no creo que se pueda en este video Pero si este video es muy apoyado El día de mañana subo reglas extremas Llevamos media hora en este combate, Manny Y hasta el momento Nada O sea, el gran problema es que ¡Ay, me va a hacer rendir! ¿Y el árbitro qué hace ahí? ¡No! ¡Árbitro chismoso! No, Sina Si me ganas así, eres una loca Si me ganas así ¡No! Y yo sufriendo Sabiendo que eso no es un combate ¡Oh, parce! Igual dije Miércoles voy a perder Este momento De estar en el backstage Dándome con John Sina Y me va a ganar por una sumisión Estuvo buena, Sina Me has asustado por un momento Otro remate Y nosotros seguimos ¡Ay, parce! Mira, tengo el cuerpo disque en gris Ok Si él me puso mi cuerpo así en grisecito Como si no tuviera alma Creo que yo también se lo voy a poner ¡Oh, lo hemos ruto! Ok Ahora venimos a la oficina ¿Hasta cuándo nos van a dejar dar? Creo que nos vamos a morir Creo que nos vamos a lesionar Pero no habrá un ganador Ni siquiera Vamos con el remate O movimiento Por ahí número décimo del día Y el público Lo disfruta Ahora Vamos a tratar de hacerlo Contra una mesa ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Mira cómo para esa nalga! Levántese que no vamos a hacer eso en esa mesa Estamos buscando otra cosa Miren qué bonito allá Wrestlemania El señor Triple H Contra Roman ¡Levántese pues, hermano! ¡Ay, no, Sina! ¡No, no, 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 Sina, no! ¡Sina! Por lo menos esa silla no se rompe Y lo dicho Nos van a dejar matar acá Media hora después Continuamos Movimiento Remates Es de todo Y hasta el momento No hay manera O sea No hay forma de salir de acá Esa interferencia Salió un poco rara Se jodió el WWE Y pues, bueno Vamos a aprovecharlo Para darle a John Sina ¡Me lo puedo hacer! Vamos a electrocutarlo Y creo que ahí sí puede terminar todo ¡Ay, parce! Lo hace el Sina What the fuck Nos ha electrocutado Sina Y ni así ha terminado esto Sí se jodió el WWE Man Estamos en la inmunda What the fuck Esa puerta Así nunca la había visto Que se abriera ¿Qué está pasando con el juego, men? ¡Regresamos, men! ¡Regresamos! Debemos llevarlo hasta el ring Y tratar de ganarle allá Tal vez Del bug tan brutal que tiene el juego Sea la única manera De escaparnos de acá Hay árbitros Se supone que eso era una pelea Contra Contra el Big Show No entiendo nada No sé qué está pasando Pero vamos a trabajar Tarde a acabar esto ¡Qué locura! Tenemos tres remates ¡Y se me voló Sina! Uy, yo también me he escapado De su remate Ok Todo estará bien Vamos remate desde la esquina Y hay que ganarle Pues, dime que eso va a ser El final de esta locura He sobrevivido A cuantos voltios Me ha electrocutado este cabezón Y aún seguimos dando El idea por acá No es normal Para nada Vamos con el pin Pues, ¿se vale o no? De una Uno Dos Y Sina se huela Después de todo lo que hemos hecho Sina se huela No me la creo Igual Vamos con otro remate Que para eso tenemos Muchos Ahí tienes que morir Tienes que morir Eso no es normal Esto no es para nada normal Sina me va a hacer un remate Y va a ganar Va a ganar una pelea Que ni siquiera teníamos Pero bueno Así es esta Ay, no, 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 no Desde que no nos salga Con sumisiones Creo que todo puede estar Bastante bien Maricón De las sumisiones También se podría uno Volar con los remates No, se debería volar No he cambiado El minijuego Que todos me lo dicen Ahí en los comments Que lo cambie No entiendo nada No entiendo nada Sinceramente Veníamos a un combate De Big Joe Versus Sina Y resulta que me gana Y es que por una sumisión Cuando no era nuestro combate Después de hacer un montón ¿Qué tienen ustedes para decir Ahí en los comentarios? Se buggeó Se buggeó De una forma Brutal ¿Cierto? Qué locura Vamos a reventar Ese botón de me gusta Si quieren ver mañana Reglas extremas Sé que lo podemos hacer Papá Debemos llegar a muchos likes Para hacerlo Y obviamente Vamos a salir Y vamos a ver Qué pasa allá afuera Por lo menos Sina Se va con un gran Recuerdo rojo Ahí en su cabeza Estuvo muy loco Bastante loco Se puede ganarme Por una sumisión Seguimos jodidos Con la autoridad Espero que lo hayan disfrutado Si este video Tiene muchísimo apoyo El día de mañana Vamos a subir Lo que es Reglas extremas Y lo más probable Es que debamos defender Nuestro título Ahí Así que no va a ser Nada fácil En los comentarios Todo lo que quieran Que me les vaya muy bien Que no los pise un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte Chemos que no olvide Chemos que no olvido Eso es stellar Ch bugs Chemos que no olvides Chemos que no olvides Chemos que no olvides